¿Cómo dice que se llama usted? Gilberto Castillo y Alfredo Lara Gilberto Castillo y Alfredo Lara Así es Mire, ahorita ya está sonando, nomás que este... Ya nada más que conteste el jefe Lo que pasa es que... No pasa nada La verdad si viene usted en estado inconveniente No pasa nada, no pasa nada ¿A quién? Pues al jefe ¿A cuál jefe? Aquí el caballero está pidiendo la atención que se le hable al jefe y que mencione yo su nombre ¿A quién? Desconozco para quién ¿A quién es su jefe? ¿Quién es su jefe? Me das tu nombre y lo guardo Este... No puedo jefe Cualquier tipo de duda o aclaración ya es en la oficina En dos meses te quedas sin chamba ¿En dos meses me quedo sin chamba por hacer mi trabajo? No, no, mijo Lo hagas o no lo hagas te quedas sin chamba ¿Cómo la ves? ¿Por qué? Ahora si desconozco por qué me voy a quedar sin mi trabajo Pues si estoy haciendo bien las cosas Que juego una apuesta que te quedas sin chamba Dame tu nombre Dame Mira jefe Ajá Ahora sigo una cosa En dos meses este señor va a ser presidente municipal ¿Cuál señor? ¿Toño Vasquez va a ser presidente? Ajá, bueno Te lo firmo Y estamos con Toño Vasquez Bueno, mijo Este señor es el regidor de Toño Vasquez Es regidor Toño Y revísalo ¿Te imaginas el regidor de Toño Vasquez Y se encuentra en estado de ebriedad manejando? Síguelo ahí contigo Sigue pasando Ahí está No, no contesta No, no contesta No, no contesta Y se encuentra en estado de ebriedad manejando